NUEVO TUTORIAL DE DECORACIÓN SENCILLO PARA NUESTROS MUNDITOS ASI QUE YA SABES SUSCRÍBETE, CHÉCATE LOS DEMAS TUTORIALES QUE YA TENEMOS EN EL CANAL Y DEJATE UNA MANITA ARRIBA Y ACTIVA LA CAMPANITA HEYYY KAPA SHOVAN AQUI OTRA VEZ CASA BIENVENIDOS A OTRO PEQUEÑO TUTORIAL PERO ESTA VEZ DE DECORACIÓN NO ESTA TAN DIFÍCIL REALMENTE Y PUES NOS VA A SERVIR PARA NUESTRAS CIUDADES BASTANTES BONITAS NOS TARDAMOS COMO 4 O 5 MINUTITOS PERO PUES ESTÁ SENCILLO NO LO ÚNICO QUE VAMOS A OCUPAR SON CIERTOS MATERIALES PARA HACER LO QUE ES EL PEQUEÑO SEMÁFORO EL SEMÁFORO LO PODEMOS HACER DE 3 DIFERENTES MANERAS ASI QUE PUES YA DEPEDEN DE USTEDES CUALQUIERAN VAMOS A OCUPAR CONCRETO NEGRO, ROJO, AMARILLO Y VERDE PARA LO QUE SON LOS COLORS DEL SEMÁFORO DE IGUAL MANERA VAMOS A OCUPAR LO QUE ES EL MARCO NORMAL Y EL MARCO DE ELEMENTO BRILLANTE O SEA QUE ESTÁ COMO QUE PRENDIDO PARA HACER ESO TIENEN QUE CRAPTEAR EL MARCO NORMAL CON LO QUE ES EL TINTE DE BRILLANTE Y LISTO PARA LA BASE LE PUEDEN PONER EL BLOQUE QUE USTED DESEN YO EN ESTE CASO LE VOA A PONER CUARZO Y PARA LO QUE ES EL PALO BUENO EL POSTE LE VOA A PONER LO QUE ES ADOQUIN Y LISTO ESOS SERIAN LOS ÚNICOS MATERIALES QUE VAMOS A OCUPAR PARA NUESTRO SEMÁFORO MUY BIEN VAMOS A HACER 3 DISEÑOS VAMOS A COLOCAR EL SENCILLO QUE ES SOLAMENTE PONER UN BLOQUE EN LA PARTE DE BASE PONER LO QUE SON DOS ADOQUINES Y HACER EL SEMÁFORO NO ES TAN DIFÍCIL HACER TODOS ESTOS SEMÁFOROS SI QUIEREN DARLE UN POQUITO DE SOMBRA LA VERDAD LO PUEDEN HACER CON UNA ESCALERITA CON UNA LOSA YA DEPENDE DE TODOS UTEDES PERO LO VAMOS A HACER LO MÁS SENCILLO POSIBLE PARA QUE TODAS LAS PERSONAS LO PUEDAN HACER EN SUS MUNDITOS ESTOS SON LOS TREES DISEÑOS UNOS SON EN VERTICALES OTROS SON EN HORIZONTAL ENTONCES SE VEN BASTANTE BIEN YA DEPENDE DE CUAL TE GUSTE MÁS A TI PARA PONERLO EN TU MUNDITO PARA QUE POSIERAS HACER UNA CIUDAD PUES TE PUEDE FUNCIONAR VAMOS A PONER LO QUE ES EL BLOQUE DE CUARZO VAMOS A PONER A ARRIBITA DOS PAREDES DE ADOQUINES Y ARRIBITA LOS 3 CONCRETOS NEGROS PARA HACER LO QUE ES EL SEMÁFORO AHORA LOS COLORES DE LO QUE SON LAS LUCE DEL SEMÁFORO YA DEPENDE DE CUAL QUIERAN PONER USTEDES CON LO QUE ES EL MARCO NORMAL O EL MARCO ILUMINADO PERO EL DE ABO SIEMPRE ES ROJO, AMARILLO Y VERDE OBVIAMENTE EL MARCO ILUMINADO MARCARÍA LA LUZ QUE ESTARÍA ENCENDIDA EN EL OTRO DISEÑO TAMBIÉN LE VAMOS A PONER LO QUE ES EL CUARZO VAMOS A PONERLE PAREDES POR LE VAMOS A SUBIR 7 VECES AQUI VAN 4, 5, 6, 7 AL LADO DERECHO EN ESTE CASO LE VAMOS A PONER LO QUE SON OTROS 2 VAMOS A SUBIR CON UNO MÁS Y OTROS 3 HACIA LA DERECHA 1, 2 y 3 Y VAMOS A HACER NOSOTROS EL VERTICAL ESO QUIERE DECIR QUE EN EL PENÚLTIMO BLOQUE AHÍ AQUI ROMPÍ EN EL PENÚLTIMO BLOQUE DEL LADO DERECHO VAMOS A PONER LO QUE SON 3 BLOQUES DE CONCRETO NEGRO PARA HACER LO QUE ES EL SEMÁFORO EN EL PENÚLTIMO PERFECTO Y AQUI VAMOS A PONER LO QUE SON LAS LUCECITAS COMO USTEDES QUIERAN EN ESTE CASO VOY A PONER EL COLOR VERDE QUE ESTÉ PRENDIDO ENTOS VA A SER ROJO AMARILLO Y VERDE Y EN EL DISEÑO DE ATRAS VA A SER EXACTAMENTE IGUAL PERO EL SEMÁFORO EN VEZ DE ESTAR EN VERTICAL VA A ESTAR EN HORIZONTAL ESO QUIERE DECIR QUE VAMOS A PONER IGUAL LA MISMA BASE LAS PAREDES DADOQUINES 7 DE ALTURA 2, 3, 4, 5, 6, 7 HACIA LA DERECHA COLOCAMOS LO QUE SON 2 1 MÁS DE ALTURA DEJA QUITO ESTE AJA Y 3 MÁS HACIA LA DERECHA 1, 2 y 3 AHORA DESDE DÓNDE SUBIMOS VAMOS A PONER LO QUE SON CONCRETOS NEGROS HACIA LA DERECHA 3 BLOQUES 1, 2 PERFECTO VAMOS A COLOCAR LO QUE SON LOS MARCOS AQUÍ EL VERDE ESTÁ PRENDIDO VOY A PONER EL MARCO DEL LADO IZQUIERDO CON ROJO ROJO AMARILLO Y VERDE Y LISTO ESTOS SERÍAN NUESTROS SEMÁFOROS EN EL DADO CASO QUE USTED LO QUIERAN DECORAR EN LO QUE SON SUS CIUDADES O SENTIVAMENTE LO QUIERAN PONER PARA QUE SE VEA BONITO LO PUEDEN HACER RECUERDEN QUE ESTO ES UN TUTORIAL DECORATIVO PARA TODAS LAS PERSONAS O SEA NO NO ES MUCHO TRABAJO PERO REALMENTE NOS PUEDE FUNCIONAR PARA HACER NUESTRO MUNDO UN POQUITO MUCHÍSIMO MEJOR SI QUIEREN MÁS DECORACIONES NO SOLO DE CIUDAD SINO DE BASTANTES COSILLAS PUES DATE UNA VUELTA POR LO QUE ES EL CANAL Y PUES A LO MEJOR ENCUENTRAS ALGO QUE TE GUSTE LISTA DE REPRODUCIÓN DE DECORACIONES AHÍ ESTA Y PUES YA SABEN YO SE CASA Y PUES DALE LIKE Y SEÑORITAS TAMBÉN REDES SOCIALES ESTÁN EN LA DESCRIPCIÓN TWITTER, TITO, QUIETA TODO, TODO, TODO ESTÁ Y ABAJO TAMBÉN EL TWITTER ASÍ QUE YA SABEN YO LOS VE EN EL PROXIMO VIDEO Y PES BYE BYE